Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña de la película Asesinos sin Memoria La cual es una película típica de Liam Neeson, pateando el culo a todos los malos Y la historia toda acerca de Alex Lewis Que es un asesino mexicano que sufre de Alzheimer Y cuyo último trabajo no sólo de la forma en que éste esperaba A mi lo que me gustó de esta película es que cumple bastante bien con la acción Teniendo en cuenta que Liam Neeson ya está viejo También me gustó que los malos fueron realmente de lo peor Ya que son traficantes sexuales y menores Y en verdad te gusta bastante cuando ellos pagan por sus pecados Por último me gustó que se prestara atención a la gente del FBI y al policía mexicano Ya que son éstos los que realmente llevan buena parte de la película Y la verdad es que son bien desarrollados para que sean lo suficientemente interesantes de ver A mi lo que no me gustó de esta película es que llega a volverse demasiado larga Ya que debería haber terminado con el primer atentado a la vida de la mujer rica Y en vez de eso se toma otra media hora para volver a hacerlo Tampoco me gustó que haya personajes que no sirvan de nada Como por ejemplo el jefe de la gente El cual básicamente no hace nada importante a lo largo de la película Por esas razones yo le pongo de nota a esta película Un 3 de 5 estrellas Ya que llega a ser lo suficientemente entretenida para pasar el tiempo A pesar de sus fallas Yo se lo recomiendo a las personas que les guste Las películas de acción y de suspenso Y bueno mi querida gente Quisiera saber cual película de Liam Neeson es su favorita hasta ahora Por último denle me gusta a mi reseña Compártanla en las redes sociales Y suscríbanse a mi canal Para recibir más reseñas de películas de DC Comics Y bueno eso sería todo por hoy Hasta luego Adiós